Queridos estudiantes, desde la Dirección de Internacionalización y Relaciones Externas, queremos invitarlos para que participen en el Summer University Global Development Facing the Future with Hope, que se realizará el próximo 18 al 29 de julio. Nos visitarán 10 profesores de prestigiosas universidades, entre las que se destacan London School of Economics, Winnipeg, Texas, Florida, Kansas State y South Carolina, entre otras. Desarrollaremos cursos en temas como turismo sostenible, pueblos indígenas, contabilidad para la gestión ambiental, computación para todos, análisis de texto como datos, comunicaciones humanitarias, entre otros. Recuerda que las inscripciones están abiertas. Te esperamos. Para mayor información, ingresa en este enlace.